Naturalia La historia de los animales y los animales en la historia El uso de los animales ha sido algo innato como al ser humano desde miles de años, incluso antes que empezara la domesticación cazábamos, capturábamos para comer, para usar las pieles para usar los cuernos, para usar los huesos es decir, los animales los hemos usado desde hace miles de años Soy Ariel Marcel Tarazona, trabajo como educador en la Universidad Nacional trabajo con el tema de bienestar animal y comportamiento animal Bienestar animal es una ciencia compleja que busca que tengamos un mejor trato de los animales con una finalidad de que ellos tengan una mejor calidad de vida y en el caso de los animales de producción produzcan más, produzcan también productos de mejor calidad Empezó cuando se publicó el libro Animal Machines de Ruth Harrison donde ella simplemente lo que hizo fue visitar sistemas de producción mostrar cómo se estaban haciendo las cosas y se dio cuenta que había cosas que la gente no sabía cómo estaban los animales que estaban en lugares a veces encerrados o muy hacinados Y esto levantó, digamos en la opinión pública un debate muy grande y en ese entonces se definieron cinco libertades No tener hambre, no tener sed, no tener dolor, ni sufrimiento, ni miedo y poder expresar los comportamientos normales que la vaca pudiera pastorear que la gallina, por ejemplo, pudiera escarbar y que esas libertades, algunas de ellas están usualmente restringidas en los sistemas de producción Estamos hablando de los años 60 El concepto en ese momento todavía no se hablaba como tal de bienestar animal El bienestar animal es una ciencia Hasta hace un tiempo no conocíamos los mecanismos de dolor o de sufrimiento en los animales Simplemente los tratábamos como objetos Incluso mucha gente todavía piensa que un animal no siente dolor Ahora ya sabemos a través de la investigación que los animales tienen todo un sistema sensorial que les permite sentir dolor, sentir sufrimiento, expresar emociones Vamos a usar a los animales para nuestro provecho pero no tenemos por qué ser crueles, no tenemos por qué maltratarlos y podemos evitar el sufrimiento y el dolor innecesario Entonces yo puedo tomar leche, comer huevos, comer carne pero asegurarme que el animal, desde que nace, crece incluso el proceso de la muerte, sea una muerte sin dolor y sin sufrimiento y el animal tenga una buena calidad de vida mientras esté vivo Estamos en San Pedro y los Milagros, Antioquia en una hacienda que se llama Ovejas Es una hacienda que tiene un manejo de lechería especializada y que tiene un manejo con buenas prácticas ganaderas que tiene un manejo que va a favor de la calidad de vida del animal que cumple con muchos criterios de lo que llamamos bienestar animal El bienestar tiene que ver con la alimentación, la buena alimentación del animal Entonces aquí se hacen manejos de los pastos, rotaciones Se cuida la salud de los animales como componente importante del bienestar Se tiene un buen trato hacia los animales, que es otro componente del bienestar Los animales están tranquilos, pastan libremente, se pueden mover, no están amarrados Tienen un manejo, una relación adecuada con el ser humano Y todos estos criterios hacen parte del bienestar Además es una finca productiva ¿Por qué el bienestar va enlazado de la productividad? No podemos simplemente pensar en tener al animal, digamos, confortable Si ese animal no me produce otros beneficios Eso realmente es un sistema que uno podría decir es de vacas felices Así como venden huevos de gallina feliz, que uno los ve en los supermercados Uno puede hablar, ah, yo te ofrezco leche de vaca feliz Todavía no estamos en ese mercado en Colombia Pero esperamos que en algún momento, como pasa en otros mercados internacionales Uno encuentre productos diferenciados Y la persona, el consumidor, sea capaz de decir Yo quiero huevos de gallinas libres Yo quiero leche de vacas en pastoreo Yo quiero carne de vacas en pastoreo Y pueda acceder a esos productos Pienso que después de muchos años tal vez la humanidad llegue a eso Porque finalmente encontraremos que los animales son individuos únicos Que tienen sus características individuales y que merecen un respeto por la vida Pero en este momento de la humanidad estamos más bien como en una transición Entonces primero ganémonos el respeto por lo menos El respeto hacia el animal Ya después entenderemos otras cosas que nos dirán Bueno, comamos otras cosas Pero por ahora es un proceso de cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!